Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Dinamarca. Y bueno, se me apagó el ordenador justo al acabar de grabar y no se me guardó la partida, pero bueno, estamos en un mes menos de lo que lo dejamos, así que, bueno, justo no habíamos firmado la paz con Suecia, pero en breve me van a pedir que les ofrezca paz, así que bueno, estamos en un mes menos solo de lo que lo dejamos, así que no es ningún problema. Y bueno, en el 31 recordad que vamos a atacar a Rusia y también estamos luchando la carrera colonial aquí con el inglés, que bueno, intentaremos ganarle esa carrera colonial, pero bueno, cuando terminemos la guerra con Rusia voy a traer todas mis tropas aquí y voy a empezar a acabar con todas las tribus de la zona para empezar a hacer una colonia más grande que la del inglés. Así que dicho esto, vamos a darle a play. El sueco, como os digo, no quiero que tarde en pedirme la paz. Por aquí podemos seguir haciendo tropas, vamos a hacer las tropas que podamos antes de la guerra contra el ruso. Y bueno, pues de momento vamos a ver si el sueco quiere firmar ya la paz. Y bueno, pues en el episodio anterior quiso darnos la paz. De momento no nos la quiere dar por muy poquito. Por aquí no quiero subir la inflación, así que solo voy a coger 10 de poder diplomático para tomar precauciones. Y bueno, pues seguimos avanzando. Vamos a seguir haciendo tropas. Eso que no pare. El ancho de combate, 27 de infantería. Así que podemos hacer hasta 7 más de infantería. Y nuestro ancho de combate no lo permite. Vale, ahora el sueco ya quiere firmar la paz. Ahora sí, firmamos la paz con el sueco. Le pedimos el territorio y pues también lo vamos a hacer núcleo directamente. Vale, pues nada, solo hay que esperar hasta septiembre del 31 que se acaba la tregua con Moscovia para atacar al ruso. Bueno, nos va a carrilear esta guerra, espero el polaco y el lituano, por supuesto, que nos carrileará esta guerra. Pero bueno, también dejé haciendo una red de espionaje a los iroqueses que voy a hacer de nuevo. Porque después de la guerra con el ruso me quiero expandir por aquí. Sobre todo acabar con los iroqueses que tienen una gran porción de terreno por aquí que me gustaría tener para mí. Para tener una colonia más poderosa que la inglesa. Y cuando hagamos una guerra colonial con el inglés poder ganarle la guerra colonial. Solo con las tropas de nuestras colonias. Que nuestras colonias sean más fuertes que las colonias inglesas. De momento la colonia de 13 colonias inglesas tiene bastantes tropas por aquí. En comparación que New York danesa solo tiene 4.000. Bueno, por aquí. Aceptan la petición o dense, solicitan privilegios. Los burgueses ganan tierra, 15 lealtad y 2 dispuestos vas en Fion. A ver, ¿cuánto tierra tengo? Por cierto, puedo confiscar tierra si lo voy a hacer antes de la guerra con el ruso. Tengo un 41% de la tierra. Así que venga, no de impuesto vas en Fion ya. No está mal, así que aceptamos la petición. Perdemos un poquito tierra, pero la vamos a recuperar. Porque vamos a confiscar tierra de nuevo. Así que tengo el mantenimiento del ejército subido. Así que confiscamos tierras. Mira, no han salido rebeldes ni nada por confiscar tierras. Así que perfecto, 44% de las tierras de la corona. Por cierto, aquí me falta un líder. Voy a poner a mi gobernante como líder. Y no es más líder mi gobernante. Bueno, no es el mejor del mundo. Porque tiene 5 maniobra. Pero bueno, tiene 3 de disparo, 1 de choque y 1 de asedio. No es el peor del mundo, como os digo. Vamos a seguir haciendo tropas. Antes de septiembre del 31. Para prepararnos para la guerra contra el ruso. Aunque no necesitaremos demasiadas tropas, como os digo. Porque esta guerra me la va a carrilear nuestro aliado polaco litúano, espero. Pero bueno, vamos a intentar asediar todos los territorios que podamos por aquí. Para poder pedírselos cuando ganemos la guerra. Vale, una revuelta campesina. 10.000 campesinos en Slefvig. Que vamos a acabar con ellos. Estamos ganando 6 ducados con 85, que no está nada mal. Y bueno, pues tenemos bastante dinero. Voy a construir. Voy a construir un mercado en Stockholm. Por ejemplo, voy a construir un taller en Akureiri. Eso es colonial. Akureiri. No, esto es Islandia. Venga, vamos a construir un taller en Akureiri y en Reykjavik. Y un cuartelico que nos mejora la soldadesca en nuestra capital. Vale. De momento no construimos nada más. Vamos con lo que vamos. Y bueno, pues como os digo, vamos a hacer más tropas, por supuesto. Y a prepararnos. Nos queda menos de un año para la guerra contra Moscovia. Así que vamos a prepararnos para ella. Por aquí vamos a juntar a mi flota. Tengo 39 barcos aquí que están comiéndose de gaste. Los voy a traer a mi capital. Y los voy a juntar con estos barcos que estaba creando por aquí. Para en el futuro poder enfrentarme a la flota inglesa. Y bueno, colonia autosiciente. Patawomak se ha terminado de colonizar. Venga, vamos a seguir colonizando. ¿Por dónde puedo colonizar para cortarle al inglés? Lo suyo sería colonizar... Senedo. O por aquí, o Munse. Sería clave también. Colonizar Munse. No sé si puedo. Si Munse, sí puedo. También podríamos colonizar por aquí. Saluda. Washow. Washow todavía no podemos. Saluda, sí. Porque tenemos Isati. Por aquí todas estas no puedo. Porque no tengo frontera todavía con ellas. Senedo. Podría cortar bastante al inglés. Senedo creo que es la que más corta al inglés. Así que vamos a colonizar Senedo, yo creo. Vamos a colonizar Senedo, que es la que más le corta al inglés. Venga, vamos a enviar colono a Senedo y a limpiarlo de nativos. Vale. Hay que intentar cortar al inglés su colonización. Así que todo lo que podamos cortarle puede ser bueno. Así que poco a poco intentaremos hacer una colonia más grande, más poderosa que la de inglés. Por cierto, se han quedado mis tropas en el extranjero. Vamos a tenerlas a nuestro territorio. Volvemos a Senedo. Acabamos con los nativos. Y listo, ya no me van a dar más problemas los nativos por aquí. Vale. Podemos seguir explorando. Venga, vamos a explorar esta zona de aquí. Mientras. Podemos seguir explorando por ahí. Y por aquí me gustaría seguir haciendo tropas. No tengo suficiente soldadesca para seguir haciendo tropas. Por cierto, con favores le puedo pedir soldadesca al polaco lituano. Estaría bastante bien. No se lo puedo pedir hasta el 32. Bueno, pues hasta después de la guerra con Moscovia no le va a poder pedir soldadesca a mi aliado gastando favores. Bueno, de momento podemos inventar una reclamación, creo en Moscovia. No, porque necesitamos 25 de red de espionaje. Bueno, vamos a gastar 25 de red de espionaje para hacer una reclamación en un rebal. Para que si asedia el polaco que no me quite el asedio. Que es probable que me lo quiten. Pero bueno, intentaremos conseguir los máximos asedios posibles para pedirle la paz y que nos den los territorios a nosotros. En la guerra. Pero bueno, primero hay que ganar la guerra. Vamos a hacer reclamación en rebal para ver si no las deja el polaco y no la conquistan ellos. Va a ser complicado, pero bueno. Si podemos conseguir unificar estos territorios de aquí no estaría mal. Pero bueno, me gustaría sobre todo los territorios de por aquí. De la antigua orden libona. Que forman parte del nuevo comercial en el báltico. Pero bueno, es probable que los conquiste el polaco. Bueno, seguimos haciendo tropas. Ya nos hemos recuperado más o menos todo nuestro ejército que perdimos en el episodio anterior. Por desembarcar en Escocia. Pero bueno, ya nos hemos ido recuperando. Y otra colonia autosuficiente. Magdkantobun. Colonia autosuficiente. Matrimonio Real con el polaco, por supuesto. Y vamos a seguir colonizando. Vamos a ver por dónde podemos cortar al inglés. Que es lo mejor para colonizar. Por cierto, vamos a traer nuestras tropas. Vamos a colonizar Saluda, por ejemplo. O Waschauf. Waschauf. Podría ser buena. Saluda creo que es mejor. Vamos a colonizar Saluda. Vamos a colonizar Saluda. Saluda también podría colonizar Munse. Por ahí también puedo cortar al inglés si colonizo Munse. Aunque por ahí el inglés creo que no puede llegar todavía a Munse. Así que no la podemos guardar para colonizarla después. ¿Munse cuánto desarrollo tiene? Tiene 6 de desarrollo. Y Saluda tiene 5. Bueno, vamos a colonizar Saluda. Vamos a colonizar Saluda. Que por aquí el inglés se nos puede meter. Y no queremos que se nos meta. Vamos a colonizar Saluda. Además nos pilla cerca para acabar con los nativos. Venga, vamos a colonizar Saluda. Y hay que intentar ser colonialmente, ya sabéis, más poderosos que el inglés. Cuando termine la guerra con Moscovia. Que va a empezar cuando se acabe la tregua en septiembre de este año. Cuando se acabe la tregua con el inglés. Voy a traer todas mis tropas aquí. Y voy a atacar a los iroqueses. Voy a comer todo el territorio iroques. Entonces voy a atacar a todas las colonias que hay por aquí pequeñitas. Y voy a empezar a expandirme rápidamente por Norteamérica antes de lo que haga el inglés. Vale. Por aquí hemos atacado a los nativos. Así que perfecto. Podemos seguir explorando la zona. Y eso pues. La tregua ha terminado con el de Moscovia. Así que llegó el momento. Llegó la hora de atacar a Moscovia. Vale. Quitamos el red de espionaje con Moscovia. Vamos a dejar al diplomático mejorando relaciones con los países indignados. Para que no se indignen muchos y me como muchos territorios de Moscovia. Vamos a traer nuestras tropas a la frontera con Moscovia. Porque se va a venir ya la guerra. Vale. Se viene. Me gustaría también conquistar estas islas. Alandia. Me gustaría tenerlas para mí. Pero bueno. Un nuevo asentamiento. Unir las colonias. 100 de población en Senedo. O un impuesto a base. No. Que se colonice más rápido. 100 de población en Senedo. Cuanto más rápido se colonice, mejor. Más colonias tendremos en comparación con el inglés. Y eso es lo importante. Vale. Pues nada. Vamos a atacar a Moscovia sin pensármelo mucho más. Podemos llamar al polaco y a Holanda. Uf. Tiene más tropas que yo. Uf. Porque viene Brandenburgo. Y viene Ming. ¿Cómo que viene Ming? ¿Ming está aliado con el ruso? Sí. Pues Ming está aliado con el ruso. Les voy a atacar igual. Vale. Espero que el polaco y lituano pueda con todas las tropas de Ming. Y del ruso juntos. Bueno. Vamos a jugárnosla. Aunque venga Ming. Ming va a tardar bastante en llegar. Aquí a territorios rusos. Así que mientras llega Ming. Ya hemos asediado casi todo Rusia. Vale. Va a venir China. Vamos a atacar por reconquista del núcleo de Ezel. Porque son más baratos los núcleos. Hacen núcleos por reconquista. Así que. Vamos a atacar por reconquista. Más baratos en poder administrativo. Y Ming es un problema. La verdad. Y Brandenburgo. También viene. Bueno. A Brandenburgo le vamos a poder quitar unos pocos territorios. Esta tropa está aquí suelta. Vamos a traerla aquí. A Brandenburgo. Si le conseguimos ganar la guerra. Quizás le podamos quitar unos pocos territorios. Aquí Luneburgo. Y Sele. Que son del nodo de Lubeck. Me gustaría tenerlos para mí. Y sobre todo estos del norte también. Sobre todo. Strasslung. Que es un centro comercio. Y bueno. Pero es probable que se queden los asedios el polaco. Pero bueno. Vamos a ver que podemos hacer. Vamos a iniciar la guerra. Me la voy a jugar. Bastante aquí. Porque va a venir China. A defender al ruso. Pero bueno. Me la voy a jugar. Atacamos por reconquista. Y allá vamos. Empezamos la guerra contra el ruso. Vale. Pues traemos nuestras tropas. A empezar a seguir a Laponia. Y los territorios rusos. Vamos a traer estas tropas aquí. Que se han quedado sueltas. Y a empezar. El asedio ruso. Vale. Por aquí. Voy a poner un... Vale. Está mi flota luchando aquí. Les voy a poner un almirante a mi flota. Porque no pueden ir sin almirante por la vida. Bueno. Por lo menos tiene bastante de disparo. 6 de disparo. Bueno. Es un almirante de 2 estrellas. Que no está del todo mal. Vale. Vamos a empezar a bloquear los puertos de Brandenburgo. Quizás. Vamos a bloquear los puertos a Brandenburgo. Y... Y bueno. Pues... A ver si el polaco se encarga de Brandenburgo. Y... De todos. De todo el mundo. El ruso tiene aquí 27... Una flota de 27 barcos. De los cuales 8 barcos grandes. Quizás le podemos ganar a esa flota... A esa flota rusa. Pero bueno. De momento. Veremos a ver. Veremos a ver. Aquí hay una batalla. Entre el polaco lituano y el Brandenburgo. Y Brandenburgo. De momento. Va a ganar el polaco lituano. Esa batalla. Sí. Vale. Ganar la primera batalla el polaco lituano. A Brandenburgo. Así que perfecto. Además. Por aquí deberían... Ahí está. Deberían empezar a avanzar las tropas polacas lituanas. Por supuesto. Ocupado por Polonia y Lituania. No me van a dar a mí los asedios. No me van a dar a mí los asedios. Se van a quedar para ellos los asedios. Y eso es un problema. Porque no vamos a poder conseguir demasiados territorios. A la hora de firmar una paz. Pero bueno. Aquí el holandés se va a encargar de estas tropas de Brandenburgo. Así que el holandés ayudando por ahí. Bastante. Así que perfecto. Y venga. Nosotros vamos a ir avanzando por aquí. Asediando estos territorios. Que si nos vamos a quedar para nosotros los asedios. Y pues con ello también los territorios. Vale. El holandés le gana una batalla a Brandenburgo. Defiende Luneburgo. Así que perfecto. Y bueno. Pues el polaco ya va a empezar a asediar estos territorios. Que por supuesto. Ah. Ocupado por Dinamarca. Dranburg. Y Colberg. También ocupado por Dinamarca. Oh. Y me están dando estos asedios para mí. Eso es perfecto. Porque si le pido una paz a Brandenburgo. Me puedo comer territorios de aquí del norte. Bien. Bien. Eso es bueno. Porque además son el nodo comercial de Lubeck. Y me interesan estos territorios. Vale. Pues me los están dando los asedios a mí. Así que perfecto. Si me dan los asedios a mí. No tengo queja ninguna. Que me cedan los asedios a mí. Para cuando le pidamos paz a Brandenburgo. Poder quitarles unos cuantos territorios. Si. Nos están dando todos los asedios a mí. Perfecto. Sobre todo me interesa como. Bueno. Infiltración en el Vaticano. Influencia papal o prestigio. Vamos con el prestigio. Yo también me interesa como digo. Es Strassum. Y. Y bueno. Strassum y Stetting. Que son. Esto es un estuario. Esto es un centro de comercio. Stetting me lo han dado a mí. En el momento. Así que perfecto. Y bueno. Pues ahí van. Debilitándose. Brandenburgo. Por aquí. El polaco acaba de perder una batalla contra el ruso. Hay que. Hay que darse. Hay que apresurarse. Antes de que empiecen a llegar las tropas de Ming. Las tropas chinas. Hay que apresurarse. Antes de que empiecen a llegar las tropas chinas. Pero bueno. De momento. Seguimos avanzando. Asediando territorios rusos. Por aquí. Y. El objetivo de guerra es Ezel. Así que el objetivo de guerra. Hay que. Hay que asediarlo cuanto antes. También en cuanto podamos. Eh. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Ya se haremos el objetivo de guerra y demás. Me pide hacer sumitar Francia. Que está en guerra contra Gran Bretaña. Castilla. La plata castellana. Y las trece colonias. Uh. Francia se ha metido en una guerra. Porque es esta guerra. Atacante. En la reconquista de Contentín. Quieren recuperar Contentín. Que es esta provincia de aquí. Y. El francés está en guerra contra Gran Bretaña y Castilla. Oh. Guerra interesante. Por cierto. Aragón está en guerra también contra Gran Bretaña y Castilla. Porque es aliado francés. Y de momento Castilla está sufriendo en esta guerra. Castilla está sufriendo en esta guerra. Bueno. Puede ganar esta guerra el francés. Tenemos un francés bastante poderoso de momento en la partida. Y bueno. Puede ganarle esta guerra a Gran Bretaña y a Castilla. Estaría bien que debilitar a Gran Bretaña el francés. Para después poder ganarle más fácilmente la guerra colonial. Vale. No sé si estamparme contra esa flota rusa. No sé si les podré ganar una batalla naval a la flota rusa. Estaría bastante bien poder ganarles una batalla naval a la flota rusa. Pero bueno. De momento. Sobre todo para pasar a Ezel. Que es el objetivo de guerra. Pero bueno. De momento vamos a seguir asediando los territorios por aquí. Todos los territorios rusos por aquí. Estos asedios. Sí que eso os ha quedado Polonia y Lituania. Los asedios de esa zona. El ruso está intentando asediar Lufni. Y bueno. Pues aquí una batalla de polaco-lituano contra el ruso. Batalla que gana el polaco-lituano. Bien. Nos interesa que el polaco-lituano vaya ganando batallas. Y sobre todo nos interesa sacar a Brandenburgo de esta guerra. Cuanto antes un Brandenburgo que. Bueno. Pues está siendo asediado por el holandés. Y por el polaco-lituano. Así que un Brandenburgo que cada vez está más debilitado. Y eso. Con eso. Es muy probable que consigamos ganar esta. Esta guerra si sacamos a Brandenburgo pronto. Por cierto. Puedo inventar reclamación en los siroqueses. Vamos a inventar una reclamación en. Haka esta. Vamos a inventar reclamación por ahí. Porque después. Vamos a atacar a los siroqueses. Ya sabéis. En cuanto acabemos esta guerra. Vale. Voy a hacer una batalla naval contra el ruso. Me la juego. Uf. No. Mis barcos se tienen que. Voy a reparar a mis barcos primero. Voy a reparar mis barcos. Y después. Intentamos la batalla naval contra el ruso. Mientras. Pues seguimos asediando. Pues todos los territorios rusos de por aquí. De hecho. Les voy a poner a estas tropas. Bueno. Voy a esperar que vengan aquí. Castilla. Diamante del nuevo mundo. Voy a ponerle a estas tropas. Que asedien automáticamente. Todos estos territorios. Mientras yo voy mirando otras cosas. Vale. Estamos colonizando. A la velocidad que toca. Podemos seguir explorando por aquí territorios. Con estas tropas. Mientras. La batalla naval contra el ruso. Sería clave para poder llegar a Ezel. Poder ganarles una batalla naval. Para poder llegar a Ezel. Que es el objetivo de guerra. Y conseguir más puntuación de guerra. Han llegado las tropas chinas. De momento. No han llegado las tropas chinas. A nuestro territorio. Así que de momento estamos bien. Mientras no lleguen las tropas chinas. A nuestro territorio. Estamos bien en la guerra. Vale. Pues nada. Por aquí vamos a ir asediando todo. Como os digo. Mi flota se está reparando. Está casi reparada. Cuando esté reparada al completo. Voy a intentar una batalla naval. Contra la flota rusa. Tiene ocho barcos grandes. Así que va a ser una batalla naval complicada. Pero bueno. Nosotros le superamos en galeras. Y tenemos un par de barcos grandes. Así que. Quizás deberíamos. Quizás les podremos ganar. Vamos a ver si le podemos ganar. A una batalla naval al ruso. Sería clave. Para poder llegar al objetivo de guerra. Y vamos a intentarlo. Vamos a ver. Qué tal la batalla naval. Estamos sacando muy malos dados. Habíamos sacado un buen dado. Y mira. Hemos ganado la batalla naval. Porque se han retirado. Y nuestro líder consigue más eficiencia corsaria. Bien. Le hemos ganado la batalla naval al ruso. Así que. Eso es perfecto. Hemos perdido un par de galeras por el camino. Eso sí. Hemos perdido un par de galeras. Pero le hemos conseguido ganar la batalla naval al ruso. Así que. Lo importante es llegar cuanto antes. Ahí estamos. Al objetivo de guerra. Que es Ecel. Y ya nos encargaremos de asediar a los demás territorios. De momento vamos hacia el objetivo de guerra. Vale. Bien. 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 Estamos bien. Aquí la flota de Polonia-Lituania está acabando con la flota de Brandenburgo. Bien. Van a ganar esa batalla naval también el polaco-lituano contra la flota de Brandenburgo. Así que. Perfecto. Eso nos interesa. Y bueno pues. Brandenburgo está casi completamente asediado. Cuando Brandenburgo esté completamente asediado. Le vamos a pedir una paz por separado. Y pues me va a comer territorios. Me va a comer sobre todo Stralshund y Stetting. Y a partir de aquí pues. Me comeré lo que pueda de aquí del norte de Brandenburgo. Lo que me den. Lo que me den. Vale. Conseguimos asediar el objetivo de guerra. Con ello 10% puntuación de guerra. Vamos a asediar Reval también. Para que no nos quite el asedio de Reval el polaco-lituano. Que es un centro comercio que queremos para nosotros. Y además le ganamos. Parece ser que le ganamos una batalla a la flota rusa. Veremos a ver. Porque está igualada la batalla. Estamos perdiendo bastantes barcos. Aunque el ruso también. Y terminamos ganándole la batalla naval. Buque insignia a Danes. Capturado. Hemos capturado un buque insignia. Perfecto. Ganamos 10 de prestigio. Hemos capturado un buque insignia. Parece ser. A ver. Sí. Una carraca. Una carraca. Pues hemos capturado una carraca. Que es un buque insignia ruso. Así que perfecto. Pues mira. Un barco insignia nos hemos llevado. Eso sí. Hemos perdido unas cuantas galeras. Pero bueno. No es grande la pérdida. Ha merecido la pena. Vamos a reparar a nuestra flota. Y a nuestro buque insignia. Aquí en. 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 Finlandia. Y volvemos a hacer una batalla naval después contra el ruso. Vale. Revales para nosotros. Bien. No hemos conseguido el asedio de reval. Así que. Perfecto. Así. Así podremos pedirles. Ezel y reval. Aquí al. Al ruso. Sin que se los quede el polaco lituano. Porque como veis. Los asedios de Pernov. Y de Narva. Y de todos estos territorios. Se los está quedando el polaco lituano. Y bueno. Cuanto más territorios. Evitemos que se quede el polaco lituano. Pues más territorios le podemos pedir en la firma de paz. Vale. Por aquí vamos a seguir explorando. Por aquí. Territorio de Norteamérica. El inglés está bastante poderoso colonialmente. Por cierto. Holanda. Lo han echado. Se ha salido de la guerra. Bueno. Pues Holanda se ha salido de la guerra. Pero bueno. Nosotros vamos a sacar en breves a Brandenburg. De la guerra. Porque está completamente asediado. Y le vamos a poder pedir una paz en breve. Bueno. Por aquí. Vamos a asediar. Pues todo este territorio ruso. Que le quiero pedir en una paz. O lo nets. Ya no se lo vamos a poder pedir. Porque está asediado por el polaco lituano. Pero bueno. Todos estos territorios. Si que los hemos asediado nosotros. Reval y Ezel. Y todos estos de aquí. Pues los hemos asediado nosotros. Así que estos. Si se los podremos pedir. En una paz. Al ruso. Junto con estos. Así que perfecto. Vale. Bien. Bien. Estamos bien. Brandenburg. Me han dado todos los asedios a mí de Brandenburg. Así que. Les voy a poder pedir ahora. Todos los territorios que me apetezca. Y que me den. El de Brandenburg. Es probable que entre una coalición contra mí. Por. Que tal de territorios a Brandenburg. Pero bueno. Vale. Príos Zerg. Solo ha quedado el asediado por el polaco lituano. Dame Karelia para mi polaco lituano. Pues no. Solo ha quedado el polaco lituano. Pues vale. Solo nos vamos a poder comer hasta Viborg. A partir de Viborg para la izquierda. Está todo asediado por mí. Pero de Viborg para la derecha. Ya está todo asediado por el polaco lituano. Así que. Nos vamos a poder comer estos territorios de aquí. Ezel y Reval. Y estos de aquí. No nos vamos a poderle quitar mucho más al ruso. Bueno. Arcángel. Si asedio yo a Arcángel. También se lo puedo quitar. Al ruso. Pero para ello tendría que asediarlo. Vamos a ver si conseguimos asediar a Arcángel. Y bueno. Vamos a ir asediando los territorios rusos. Ha caído su capital. Por cierto. La capital rusa. Que por cierto. Me lo han dado a mí. El asedio de la capital. Bajo Nockorod. Bueno. No está mal. Venga. Vamos a empezar a asediar todo el territorio ruso. Cuanto antes. A ver si terminan de aquí. Asediar la fortaleza que le queda a Brandenburgo. Y terminan de asediar estos territorios que le quedan aquí al de Brandenburgo. Para pues firmarle una paz. Echarle otra guerra. Y pedirle algún territorio que otro. Hemos ocupado Arcángel. Vale. Decirle a estos que vayan asediando. Pues todo lo que. Este sea territorio ruso por aquí. Que lo vayan asediando. Automáticamente. Venga. Que se pongan a asediar por ahí todo el territorio ruso. De momento. Las tropas de China. No han venido a ayudar al ruso. Así que perfecto. No hay problema. Con que se haya metido China en esta guerra. Porque como digo. No están ayudando en nada al ruso. Así que perfecto. Vale. A ver si cae esta fortaleza ya. A ver si cae Anhalt. Para Brandenburgo. Y ahí está el polaco. A ver si terminan de asediar Portsman. Rupin. Griswold. Y Stralsund. Para pedirle ya la paz. A Brandenburgo. Y quedarme con algunos territorios de esta zona. Que no me vendrían mal. Vale. Aquí se está reparando mi flota. Está casi reparada. De hecho ya está completamente reparada. Bueno. Me falta un barco que está al 90%. Creo que me puedo permitir. Poner a mi flota aquí. Uy. Estas islas. A Alandia. Me gustaría tenerlas para mí también. A Alandia. Me gustaría tener para mí esas islas de Alandia. Así que. Pues debería ir a asediar a Alandia. Debería ir a asediar a Alandia. Así que me voy a ir para atrás. Para ir a asediar a Alandia. Tengo que ir en barco. Para asediar a Alandia. No puedo ir desde Estocolmo. Pues mira. Vamos a ir en barco a asediar a Alandia. Vamos en un momento. Mientras. Pues el polaco y lituano. Siguen asediando los territorios rusos por esta zona. Vamos a ir nosotros a asediar a Alandia. Por cierto. Debemos 5.000 de soldadesca. No estamos muy bien en soldadesca. Y necesito la soldadesca. Para crear más tropas. Porque puedo tener hasta un total de 41 tropas. Y tenemos 34. Bueno. Estamos bien. Tampoco es muy necesario más tropas. Vale. Aquí vamos a perder esta habilidad. Más fuerza misionera. No. Menos coste tecnológico. Y bueno. Pues no tengo influencia papal suficiente para subir la estabilidad. Pero es lo que hay. Por aquí un consejero más barato. 5 prestigio. 5 prestigio. De momento. Y por aquí podemos subir la tecnología administrativa. Nuevo grupo de ideas. Pues vamos a ir por el grupo de ideas de militares. Ya. Vamos a empezar con las ideas militares. Y vamos a empezar. Bueno. También me puedo ir por navales. Para intentar ganarle navalmente al inglés. Y. Pues eso. Intentar ganarle navalmente al inglés. Y ganarle la guerra colonial. Pero de momento voy a ir primero por las de cantidad. Y después creo que sí voy a ir navales. Pero primero voy a ir por las de cantidad. Económicas. Y creo que las terceras van a ser. Religiosas o navales. Bueno. Ya veremos. De momento vamos por ideas de cantidad. Las primeras. Vamos a cambiar el foco. A foco militar. Para acabar las ideas de cantidad cuanto antes. Y vamos con las ideas de cantidad. Sí. Vamos con ello. Vale. Vamos a desembarcar en. En Alandia. Para tener ese territorio bajo nuestro control. Y poder pedírselo en la firma de paz. Y bueno. Pues. Brandenburgo. O qué. Cómo va. Bueno. Aquí está el polaco. Terminando de asediar los territorios. Que le quedan a Brandenburgo. Y cuando terminen la serie de los territorios. Que le quedan a Brandenburgo. Firmaremos la paz. Vale. Aquí han desembarcado nuestras tropas. En Alandia. Además. Vamos a reventar a la flota rusa. Porque está aquí protegida. Y bueno. Pues. Vamos a reventar a la flota. A ver si le podemos capturar algún barco. Estaría bien. Vale. Pues. Nos vamos de aquí. Vamos a ver si le podemos capturar algún barco al ruso. Y son barcos gratis para nosotros. Que nos vendrían bastante bien. Vamos a ver. Hemos capturado un par de barcos. Ni tan mal. Un par de barcos para nosotros. Vamos a ver dónde se va la flota rusa. Porque no tiene sitio donde refugiarse actualmente. Si se va a refugiar aquí. Vamos a ir a por ellos. Y vamos a acabar con la flota de Brandenburgo también. A ver si asedían a esta. Eso. Lo que quería. Que asediasen Grace Wall. Igual para también acabar con esta flota de Brandenburgo. Y si les podemos robar algún barco. No estaría mal. De más. Tengo muchos barcos de transporte. Me gustaría tener más galeras. Pero bueno. Colonia autosuficiente. Mientras estamos en esta guerra con Moscovia. Colonia autosuficiente a la vez. Y bueno. Estas tropas. Pues. Que vengan aquí a asediar territorios rusos. Venga. Vamos a ir para allá. A seguir asediendo territorios rusos. Y a conseguir más puntuación de guerra. Por supuesto. Podemos ser defensor de la fe. Pero no. No voy a ser defensor de la fe. Porque me voy a convertir a protestante. Así que. Pues no tiene sentido. Vale. Colonia autosuficiente. Hemos terminado esta colonia de aquí. Así que vamos a avanzar a Conestoga. Vamos a avanzar a Conestoga. Y seguimos colonizando por aquí. Conestoga ya forma parte del territorio del nodo comercial de Ohio. Vale. Pues. Podemos empezar a hacer colonia en Ohio también. No estaría más. De más. Así que venga. Vamos a empezar con la colonia en Ohio. Vamos a empezar con Conestoga. Vamos a colonizar con Estoga. Vamos a traer nuestras tropas allí. Para acabar con los. Con los nativos de la zona. Y bueno. Pues. Poco a poco. Poco a poco. Por aquí. Ganar una corrupción. Y ayudamos. O perder de prestigio. Autonomía local en Lund. Puf. Es que corrupción no quiero ganar. No. Voy a perder prestigio. Y ganar autonomía local en Lund. En este caso. Lo prefiero antes que ganar corrupción. Vale. Hemos capturado un par de barcos de Brandenburgo también. Así que perfecto. De hecho aquí tengo dos barcos grandes. Que voy a unir a mi flota. Y bueno. Voy a dejar a mi flota aquí de momento. Reparándose. Que está un poco dañada. Como veis. Vamos a dejar a mi flota aquí reparándose. Por cierto. Tengo un comerciante sin asignar. Uy. Me han dado un nuevo comerciante. Vale. Pues tenemos uno en el Mar del Norte. Que es clave. Uno en Rayland. En Rayland. Que es este de aquí. Otro en el Báltico. Si no me equivoco. Así es. Y voy a poner al otro en el único nodo comercial que me queda. Que va hacia mi nodo. Que desvía dinero hacia mi nodo. Que es Sajonia. Así que vamos a poner al otro comerciante en Sajonia. Que es el único nodo comercial de mi alrededor que va hacia mi nodo. Como veis las flechas. Pues van hacia mi nodo. Así que. Pues desviamos dinero también desde Sajonia. Y nuestro nodo comercial debería ser bastante poderoso con ello. Casi igual de poderoso que el Canal de la Mancha. Así que bastante bien. Bastante bien de momento por esa parte. Vale. Bien. Bien. Aquí me han pillado los siroqueses. No puedo inventar más reclamaciones porque me han pillado la red de espionaje. Bueno. No pasa nada. Por aquí hemos dicho que vamos a seguir asediendo los territorios rusos. Así que vamos a decir que automáticamente vayan mis tropas asediando todos los territorios rusos de por aquí. Y bueno. Pues que vayan por ahí avanzando y asediando los territorios rusos que quedan. Mientras yo pues voy a pedirle ya paz a Brandenburgo. Bueno. Falta un territorio por asediar a Brandenburgo. Voy a esperar que el polaco asediese territorio. Y me han dado todos los asedios a mí el polaco. ¿No? De Brandenburgo. Sí. Todo está ocupado por Dinamarca. Así que. Perfecto. Voy a pedirle paz a Brandenburgo. Y vamos a ver qué le podemos pedir. Quiero esto. Quiero Stetting que es un centro de comercio también. Quiero estos dos que son del nodo comercial de Lubeck. Y esto me da una poquita de coalición. Vamos a ver. Una poquita. Bastante coalición. A ver. Pedir estos dos territorios no me da coalición. Pedir otro más. Me da un poco de coalición. Pero no demasiado. Vamos a pedir estos tres territorios. Venga. No le vamos a pedir mucho más a Brandenburgo. De momento con estos tres territorios me conformo. Son un centro de comercio y un estuario. Así que me conformo. Vale. Estos tres territorios y dinero. 425 ducados. Claro que sí. Venga. Pues me conformo con esto. Y reparaciones de guerra también. Ala. 425 ducados. Tres territorios y reparaciones de guerra. Pues firmamos paz con Brandenburgo. Y echamos a Brandenburgo de la guerra. Vale. Perfecto. Hemos conseguido aquí un centro de comercio y un estuario. Que me da más poder comercial en Lubeck. Que es justo lo que necesito. Vale. Para ganar más dinero. Vale. Pues podemos hacer los núcleos. Vale. 139 de poder administrativo hacer núcleo Stetting. Bueno. Voy a hacer los núcleos cuando tenga el dinero para hacerlos. De momento no puedo hacer los núcleos. Vale. Pues esperamos. Esperamos. Por aquí seguimos aseando los territorios rusos. Vamos consiguiendo más puntuación de guerra. Ming. Ming quiere una paz blanca antes de que vengan sus tropas. Ming no quiere paz blanca pero está cerca de querer la paz blanca. Vale. Perfecto. Pues con Ming poneremos una paz blanca cuando quieran. Por aquí hay cerca un desastre. Se tiene que hacer un consejo de regencia. Tener unidad religiosa de al menos 100%. Legitimidad. Menos de 90. La tengo en 100. No tengo heredero. Tengo una nueva dinastía. Cristiano-Gornado durante al menos 6 meses. Estabilidad inferior a 1. Pues no sé por qué está este desastre. Si tengo casi todo lo que me dice lo tengo controlado. Tengo heredero. No sé por qué ese desastre la verdad. No sé por qué ese desastre. Por cierto vamos a convocar un plan de la dieta a ver qué nos sale. Propuesta del clero. Tener una iglesia en Fionia. La cultura de Holstein es danesa. O tener un taller en Skyland. Un taller en la capital va a venir bien. Así que vamos a poner tener un taller en Skyland. De hecho ya lo podemos construir. El taller en nuestra capital. Y listo. Pues ya hacemos con ello ese plan estamental. Vale cuidado. El ruso está luchando de aquí al polaco. Pero bueno. No demasiado. Por cierto. Colonia de Iswa. Autosuficiente. Otra colonia terminada. Vamos a colonizar Joara. Porque es la que le corta al inglés. Le corta el paso al inglés por aquí. Así que vamos a colonizar Joara. Vamos a enviar el colono a Joara. Y bueno. Vamos poco a poco. Colonizando más territorios. Para Nueva Jordanesa. Y bueno. Ya tiene 6.000 tropas Nueva Jordanesa. Y 8.000 tropas Vinland. Que por cierto. Vinland como veis. Está colonizando por su propia cuenta. Por aquí por el norte. Así que perfecto. Que vaya colonizando por su propia cuenta Vinland. Me alegra. Me alegra. Porque así. No tenemos que colonizar después ese territorio nosotros. Vale. Pues hemos llegado a Joara. Vamos a acabar con los indígenas. Vamos a seguir explorando por aquí. Mientras podamos. Territorios inexplorados. Y bueno. Pues estoy ahorrando poder administrativo para hacer el núcleo de Stetting. Que es el más caro. Y después haremos los más baratos. Primero vamos a hacer el núcleo de Stetting. Que es el más caro. Vale. Por aquí seguimos asignando los territorios rusos. 36% de puntuación de guerra ya contra el ruso. No tardaremos en intentar firmar una paz con China. Una paz blanca. No estamos muy lejos de poder conseguir firmar esa paz blanca con el chino. Y bueno. Pues se quedará el ruso solo ante el peligro. El ruso solo ante el peligro. Y no podrá hacer nada. Para poder defenderse. Del avance danés y polaco. Lituano. Me reclamo un territorio ilegal el austriaco. Lo vamos a rechazar. Austria. No estás en posición para pedirme territorios. Estás bastante débil. Así que no me da nada de miedo. No te va a dar los territorios que acabo de conseguir de Brandenburgo. Por mucho que me los pidas. Vale. ¿Cuánto es? 140. Vale. Tenemos 128 poder administrativo. Vale. Estamos bien económicamente. Tenemos 615 educados. Que no está nada mal. Para ir construyendo nuestro territorio. Lo que más podamos cuando termine la guerra. Vale. Bien, bien. Estamos bien. Estamos bien. El chino no me da la pal blanca todavía. Por muy poquito. El chino no me da la pal blanca por muy poquito. En breves. El chino me da la pal blanca. Y pues tendremos una puntuación de guerra bastante grande contra el ruso. Y bueno, pues le pediremos todo lo que podamos al ruso, por supuesto. Todo lo que podamos le pediremos. Ya podemos hacer el núcleo de Stetting. Y ahora tenemos que ahorrar más poder administrativo para hacer los otros dos. Vale. Vamos a construir barcos. Menos coste para construir barcos. De hecho, puedo construir barcos. Ahora que me cuestan menos. Voy a construir unos cuantos. Hasta 30 galeras. Tengo 4 barcos grandes. Bueno, 30 galeras y un barco grande más. De momento, vamos aumentando nuestra flota. Como os digo, para después poder ganarle en el futuro a la flota inglesa. Así que bueno, vamos aumentando nuestra flota. Que no nos viene nada mal. Por aquí perder poder administrativo. Disturbio local. Cambio. 25 peder administrativo es poco, ¿no? Bueno, no. Es que lo necesito el poder administrativo para hacer los núcleos. Así que no. No voy a perder poder administrativo en este caso. Prefiero que me suba la autonomía. Y que salgan rebeldes o lo que quieran salir. Vale. Este desastre no sé por qué está ocurriendo. Porque no tengo unidad religiosa de 100%. Y... ¿Se tiene un consejo de regencia? No tengo consejo de regencia. Disturbio más 7. Pues no sé por qué estoy teniendo ese desastre. Pero espero que no me salte. La lucha de los condes. Espero que no me salte ese desastre. No sé cómo evitar ese desastre. Ya os lo digo. Que no sé cómo evitarlo. Pero bueno. Esperemos que no me salte. Vale. Me pide paz el ruso. Nos la vamos a dar. De hecho, a Ming. Al chino. Está cerca de ofrecerme la paz blanca. Pues si me ofrece paz blanca al chino. Se la daremos. De momento al ruso. No le vamos a dar paz blanca. Vamos a asediar todos los territorios que le quedan. Vamos a debilitar lo máximo posible al ruso. Antes de firmar la paz con ellos. Vale. Hemos colonizado Senedo. Por cierto. Tenemos rebeldes indígenas aquí. Que no había visto. Que van a dañar mi colonia. Como no vaya para allá. Vale. Vamos a ir para allá. Y siguiente que vamos a colonizar. Va a ser... Calicula. Vamos a empezar a colonizar Calicula. Vamos a colonizar Calicula. Sí. Vamos a colonizar Calicula. Y nos vamos adentrando en territorio norteamericano. En la zona interior. Para ser poderosos en la zona interior. Más poderosos que el inglés. Más poderosos que el inglés. En la zona interior de Norteamérica. Aunque ellos tienen la gran parte de la costa. Nosotros nos haremos fuertes en el interior. Y veremos a ver quién gana esta carrera colonial. De momento. Trece colonias. Estaba en guerra aquí contra una colonia. No sé contra quién. Pero bueno. Ha ganado una guerra. Gran Bretaña nos ha proclamado como rival. Hablando del rey de Roma. Nos ha proclamado como rival. Nos ha proclamado como rival. Vale. Vamos a acabar con los nativos de aquí. Que no me den más problemas. Vamos a ir a Calicula. Y acabamos con los nativos de allí también. Y... Me pide acceso militar a los heroqueses. No. No se lo vamos a dar. Porque van a ser a los próximos que vamos a atacar. Torrente de colonos. Recibir los colonos adicionales. Más probabilidad de colonos. Y más 25 de crecimiento colonial global. Esto me va a permitir colonizar bastante rápido. O más impuestos. Torrente de colonos. Venga. Que se colonice todo rapidísimo. Hay que superar al inglés. Como os digo. Venga. Vamos a acabar con... Con los nativos de aquí. Vamos a seguir explorando estos territorios de aquí. A ver qué nos encontramos. Por aquí podemos coger la primera idea de cantidad. Que la voy a escoger. Más soldadesca nacional. Que es justo lo que necesito. Porque es lo único que vamos peor. En soldadesca debemos 10.000 soldados de hecho. Así que es lo que vamos peor. Y si queremos ganarle una guerra a los siroqueses y compañía. Necesitamos estar poderosos en soldadesca para poder ganarles una guerra. Vale. Me pide paz el ruso. No se la voy a dar. No le va a dar paz al ruso. De hecho. A ver. Ming. ¿Quiere darme paz blanca? Ming me da paz blanca. ¿Me da dinero Ming? No. Me da paz blanca. Que es suficiente. Sacamos a Ming de la guerra. Con ello ya tenemos un 99% puntuación de guerra con el ruso. Y con ello pues ya podemos firmar paz con ellos. Vamos a dejar el episodio por aquí. Pero antes de dejar el episodio. Vamos a firmar paz con el ruso. Y este desastre espero que se me quite. Por Dios. Vale. Vamos a firmar paz con el ruso. Vamos a ver. Pedir paz. Vamos a ver. Vamos a querer. El objetivo de guerra. Y reval. Que está controlado por nosotros. Estos territorios de aquí ya están ocupados por el polaco lituano. Así que no. También Alania. También lo quiero. También quiero estos territorios de aquí. Y quiero estos territorios del báltico de aquí. Coalición. Bueno. Es pequeña la coalición de momento. Viborg. Está controlado por mí también. Así que también lo quiero. Vale. Todos estos territorios me parecen perfectos. Todo esto ya está controlado por el polaco lituano. Arcángel está controlado por mí. Sí. Pues Arcángel me lo das también. ¿Cuánto es la coalición? Es pequeña. Es pequeña la coalición. Vale. Pues no me interesa mucho más que estos territorios que les estoy pidiendo. Y algo de dinero. Bueno. Algo. 1.800 ducados. No está mal. No está mal el dinero que le vamos a quitar al ruso. Aparte de todos los territorios. Perfecto. Pues. Esta va a ser la paz que le vamos a enviar. No tengo diplomático que enviar. Vamos a esperar que regrese este diplomático de Pekín. Que es el que ha firmado paz con el chino. Y bueno. Pues. Pues nada. Le vamos a pedir unos cuantos territorios al ruso. No está nada mal. Otro centro de comercio de Reval. Aquí en el Mar Báltico. Que está bastante bien ese centro de comercio. Varios territorios del Mar Báltico. Y bueno. Pues. Unos cuantos territorios por ahí. Opinión de Polonia y Lituania. Más 30. Por la fe del católico. Bueno. Nos convirtiremos al protestante de Polonia. No te lo quería decir. Pero nos convirtiremos a la fe protestante en el futuro. Vale. Ahí llega el diplomático. Tacata. Y pues. Envía las exigencias. Ahora sí. Necesito muchísimo poder administrativo. Para hacer todos los núcleos que tengo que hacer ahora. Muchísimo poder administrativo. Vamos a empezar por los más caros. O por los más baratos. Yo diría que. Por los más caros. Venga. Y uno barato. Uno caro y uno barato. Venga. Pues nada. Hay que hacer un montón de núcleos. Esto es un montón de poder administrativo. Que nos vamos a gastar. Pero fijaros ya lo grande que somos. Somos. Tenemos todo Noruega y todo Suecia. Lo que era Noruega y Suecia. Para nosotros. Por cierto. Nuestras tropas las voy a enviar a mi capital. Tenemos muchísimo dinero. Con lo que podemos construir. Voy a construir cuarteles. Para que me mejore la soldadesca que gano. Voy a construir todos los cuarteles que pueda. Ahí está. Voy a llenar todo de cuarteles. Para mejorar nuestra soldadesca. Que es en lo que tenemos problemas. Voy a inventar otra reclamación en los siro. Siroqueses. Pues en... Te contaró que en esta. Te contaró que en. Reclamación a los siroqueses. Que van a ser a los próximos. Que vamos a atacar. Vamos a traer nuestras tropas aquí. Y vamos a empezar a atacar a todas las tribus de la zona. Para empezar a expandir nuestras colonias por Norteamérica antes que lo haga el inglés. Fijaros. Trece colonias. Está bastante poderosa por aquí. Está adentrando. Está adentrando por aquí. Las colonias inglesas se están metiendo en el interior también de Norteamérica. Eso no nos interesa. Pero también nos interesa colonizar a nosotros Florida. Así que atacaré a la Federación de Altamaja también. De hecho ya les está atacando el inglés a la Federación de Altamaja. Pues el inglés me quiere quitar la conquista de Florida. Pues voy a atacarle yo también. ¿Tengo reclamación o algo en la Federación de Altamaja? No. Pues tengo que construir red de espionaje. Voy a quitar la red de espionaje en los siroqueses. Va a tardar bastante en llegar el diplomático. Eso sí. Bueno. Hay un diplomático que va a venir en 10 días. Acceso a la Federación de Altamaja. Se lo vamos a dar. Pero le vamos a atacar igualmente. En cuanto podamos. Para invitar que el inglés me quite demasiados territorios de Florida. Pero primero tenemos que llegar a 20 de red de espionaje para poder... Para poder declarar la guerra. Así que espero que el inglés no asedie demasiados territorios hasta que nosotros lleguemos a declarar la guerra. Pues mira. Voy a ir con mis tropas directamente hacia allí. Aunque estoy un poco mal en soldadesca. Pero bueno. Le puedo pedir hola soldadesca al polaco. Voy a ir con mis tropas directamente hacia aquí. Hacia Isati. Que es territorio mío. Vamos a trasladar a mis tropas a Isati. Y vamos a declarar la guerra en cuanto tenga la red de espionaje en la Federación de Altamaja. E intentar evitar que el inglés se coma a todos los territorios de Florida. Que no nos interesa para nada que eso ocurra. Así que vamos para allá con nuestras tropas. E intentar quitarle los asedios al inglés. Que es nuestro objetivo. Intentar quitarle los asedios al inglés. Que el inglés mientras vaya debilitando a las tropas de la Federación de Altamaja. Que nosotros nos vamos a encargar de asediar todos los territorios de Florida. Para que no se pueda quedar ningún territorio el inglés. Así que para allá que están yendo ya nuestras tropas. Van a tardar un rato porque tienen que venir aquí. De aquí van a desembarcar y tienen que ir hasta allí. Pero bueno, poco a poco. Y aquí vamos a dejar el episodio. Como os digo, en el próximo episodio declaramos rápidamente a la Federación de Altamaja. En cuanto tengamos la red de espionaje disponible en 20. Declaramos a la Federación de Altamaja. Y empezamos a asediar los territorios de la Federación de Altamaja. Antes de que lo haga el inglés. Para que el inglés no me quite Florida. Que lo quiero para mí. Todo Florida. Así que lo próximo que vamos a hacer. Después quizás ataquemos a los hirios o qué sé. Bueno, ya iremos viendo. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. De momento el inglés lo está pasando mal. Contra la Federación de Altamaja y compañía. Porque son un montón. Fijaros. No solo la Federación de Altamaja. Que si no, son también un montón de tribus pequeñitas que hay por aquí. Que están contra el inglés. Espero que el inglés pierda esta guerra. De todas formas. Voy a esperar a que el inglés debilite a las tropas enemigas. Para yo atacar a la Federación de Altamaja. Pero bueno. Entre que se me construya el red de espionaje. Y llego y demás. Seguramente el inglés ya haya debilitado a las tropas enemigas. Y yo me pondré a asediar rápidamente todos los territorios de la Federación de Altamaja. Intentar que no asediese a los territorios el inglés. Porque ya sabéis que no nos interesa que el inglés se quede florida. Vale. Pues lo dejamos por aquí. Continuamos en el próximo episodio. Tendremos que hacer unos cuantos núcleos también en el próximo episodio. Vamos a hacer este ya que estamos. Y bueno. Pues continuaremos en el próximo episodio. Espero que os esté gustando. Si es así podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.